Con su permiso, Presidenta, estimadas compañeras y compañeros diputados. Cada 15 de febrero, la comunidad mundial conmemora en torno al cáncer pediátrico el Día Internacional del Cáncer Infantil, con una campaña colaborativa para crear conciencia y expresar el apoyo a los niños y adolescentes con cáncer, a los supervivientes, a los que perdimos y a las familias que los acompañan. El Grupo Parlamentario del PRI manifiesta profunda admiración y respeto por nuestra niñez y sus padres que luchan contra el cáncer infantil y con mayor respeto y admiración por aquellas niñas y niños valientes que llevaron esta batalla hasta el último momento y que aún sin haberla ganado, su legado es la esencia de una voz que debe retumbar en las instituciones mexicanas de salud pública. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, el cáncer es la segunda causa de muerte en el mundo. En México se registran al año 180 mil casos y lamentablemente el 50% de las personas que lo padecen pierden la vida. En cuanto al cáncer infantil, las cifras son desoladoras. De acuerdo a datos de la Secretaría de Salud, en nuestro país se diagnostican anualmente 5 mil casos de algún tipo de cáncer infantil. El 75% de los pacientes reciben tratamiento en etapas muy avanzadas y cada cuatro horas, cada cuatro horas pierde la vida una niña o un niño, almas llenas de sueños e ilusiones que desgraciadamente se apagan. Estos datos nos deben llamar a la conciencia, a la reflexión y a la empatía y solidaridad, especialmente a la solidaridad de la batalla a la que se enfrentan miles de niñas y niños mexicanos. No podemos ser indiferentes ante esta terrible e innegable realidad. Hoy, 16 de febrero del año 2021, llevamos más de 800 días sin tratamiento, lo que ha derivado en la muerte de 1.700 víctimas. Desde el 2019, el mundo ha visto a México como un país sin rostro de niñez, indiferente al cáncer e incapaz de garantizar el abasto y distribución de los medicamentos sin importar que se trate de vida o muerte. ¿Cómo explicarle a una madre de una niña o niño diagnosticado con cáncer que las quimioterapias que necesita deben esperar porque el gobierno prefiere comprar estadios de béisbol, rifar avión sin avión o comprar pipas que no llegaron a adquirir los insumos que necesitan para sobrevivir? ¿Con qué cara y sobre todo quién tiene el valor para salir a pedirles una disculpa a un padre que carga con el dolor de haber perdido a su hija o hijo porque el medicamento no llegó a tiempo? Más que transformación, estamos viviendo un retroceso humanitario. Que esta conmemoración no sea una fecha más sino se convierta en la oportunidad de demostrar que podemos trabajar unidos, que a pesar de nuestras diferencias sentimos lo mismo. Coincidamos en que la niñez sí importa. Demuéstrenlo en una política pública integral de atención, respaldo y cuidado, especialmente en este tiempo de pandemia donde nuestras niñas y niños son los más afectados. Reconocemos, respetamos y respaldamos cada una de las manifestaciones que han hecho las distintas voces que se han sumado a esta causa humana. Porque cuando una hija o un hijo tiene un peligro de vida no existe reclamo que no sea válido para exigir su derecho a la salud. Como dicen los expertos, invertir recursos en niñas, niños y adolescentes es legalmente obligatorio, socialmente necesario, económicamente redituable, éticamente correcto, afectivamente transformador y humanamente indispensable. Es cuanto.